Muy felices de la noche que pasamos, tanto esperar y tanto trabajo, por fin la inauguración se hizo realidad y la verdad que estuvo muy, pero muy emotiva. Bueno, contanos de qué se trata el Espacio Vilas. Bueno, el Espacio Vilas es una muestra permanente en la que se van a poder observar un montón de pertenencias, recuerdos, material audiovisual, fotos, infografía, la línea de tiempo de la vida de Guillermo desde que nació hasta la actualidad y dentro del cubo van a poder ver trofeos, raquetas desde su infancia, ropa que usó en Gran Slam, mucha fotografía, muchos recuerdos propios de Guillermo con su ADN porque estas cosas que están expuestas, como ya sabemos, todas cedidas por Eduardo Pupo, el periodista investigador que está detrás del número uno, las cedió, son sacadas porque él tiene la potestad de hacerlo de la casa de Guillermo y tienen su ADN y eso es lo que le da un valor agregado a la muestra. Eso es importante porque muchas veces uno se imagina, bueno, deben ser réplicas, deben ser cuestiones parecidas, digamos, no, no, es todo real. No, no, esto es todo original, de hecho está el certificado de autenticidad de las cosas, más allá de que vino el mismísimo Eduardo que es quien tiene, como te decía recién, la potestad sobre todas sus cosas acá en Buenos Aires, en Argentina por supuesto y lo que trajo acá es absolutamente todo, literalmente todo de Guillermo y él tiene la posibilidad de acceder a todo. No tenemos más cosas por una cuestión de espacio, no por falta de voluntad de Eduardo que la verdad que lo dije ayer, un alma generosa al extremo porque cuando fuimos a contarle de este proyecto no lo dudó un segundo y nos ofreció todo lo que tenía y bueno, tratamos de hacer un resumen de todas sus pertenencias y de toda su historia en este espacio. Hernán, ¿va a ser abierto al público esto? ¿Se va a poder visitar? Sí, sí, por supuesto, esto es abierto al público, siempre por la tarde, este fin de semana, sábado 11, domingo 12, para socios que fueron los que estuvieron aguantando y esperando todo el tiempo y alrededor de la obra sin poder entrar y a partir del fin de semana siguiente, el próximo, va a ser abierto al público la entrada libre y gratuita para el espacio. Bueno, a partir de ahora podemos recorrerlo, nos acompañás, nos vas a explicar un poco de qué se trata. Sí, sí, por supuesto, les voy a explicar, pero también es importante saber que quien venga, si bien obviamente va a haber gente para apoyar y para que uno le pueda preguntar cualquier duda que tenga, está armada la muestra de manera tal que uno pueda entrar sin necesidad de explicación porque está todo detallado por año, cada cosa está con su cartel correspondiente, por supuesto, y está hecho de manera que leyendo uno entienda exactamente qué pasó en cada uno de los años de Guillermo desde el 17 de agosto del 52 hasta la actualidad.